¡Hola de listas! Espero que estén teniendo un día magnífico. Los duelos TAC ya llegaron y junto con ellos llegó la apertura de la copa de los ojos azules, amigos. Así es, la tercera copa está desbloqueada ahora. Como saben, es la copa más difícil, tiene un multiplicador de 4 puntos y he recibido algunos mensajes diciéndome que está un poco difícil cada uno de los duelos y no pueden obtener el máximo de monedas en cada uno de ellos. Y la pregunta aquí es, ¿es posible farmear a cada uno de los personajes que salen en los duelos TAC? Yo les puedo decir que sí y esto es gracias a un deck que acaba de salir hace algunos días y por supuesto ya lo estuve probando en algunos duelos y me resultó genial y por eso les traigo este video para enseñárselos. Y qué mejor, amigos, que utilizando a Mokuba junto con Mokuba. Así es, vamos a utilizar a los dos Mokubas. Bueno, uno que va a ser nuestro compañero y ya no podemos cambiarlo, que por cierto, dicen por ahí que juega peor de lo que jugaba Kaiba, pero no se preocupen con este deck, va a irnos súper bien. Y por supuesto, nosotros también vamos a usar a Mokuba Kaiba y vamos a utilizar este deck para farmearlo, amigos. Muchos ya lo conocen, lo estuve probando, de hecho se me ocurrió ver qué tal funcionaba y la verdad es que pude farmear cuatro veces, fue todo lo que lo probé y quiero mostrarles cómo van los duelos con este deck para que ustedes también saquen en cada uno de los duelos las 320 monedas disponibles y puedan llegar a las 10.000 súper fácilmente. Ya saben lo que se necesita aquí. Se necesita forzosamente la habilidad de Monstruomorfo Evolución. Sin ella no va a funcionar. Vamos a necesitar Slifer, el dragón del cielo. Vamos a necesitar alrededor de 18 hadas, amigos, nivel 4, con atributo luz. Y entre estas hadas van a ir tres Watapon, vamos a necesitar también flechas anti-hechizo. No en todos los duelos se ocupa, pero hay algunos oponentes que tienen cartas ahí que nos bloquean los ataques. Entonces vamos a llevar flechas anti-hechizo, tres recarga, una riba tribal y tres mazo mágico. Bueno, todas las cartas son indispensables, son necesarias, no puede haber reemplazo. Las hadas pueden escoger las que quieran, siempre y cuando sea nivel 4, atributo luz. Y por supuesto entre ellas los tres Watapon. Y pues tampoco tiene reemplazo Slifer, así que si les falta alguna de estas cartas, amigos, pues no se va a poder tan fácil el farmeo, o más bien no se va a poder. Todavía podría ser que sea posible si les falta recarga, pero si no, pues no se las recomiendo. Y vamos a ver un duelo, amigos, a ver qué tal nos va con este deck al farmear en los duelos Tag. Muy bien, amigos, en realidad aquí funciona el deck igual que en cualquier farmeo. Solamente hay que adaptarnos un poquito a las jugadas que haga nuestro oponente. Voy a bajar el sonido de la voz porque luego me dicen que no se me escucha la mía. Y bueno, en este caso, nuestro compañero Mokuba fue primero en jugar. Vamos a esperar a que nos hagan 1800 puntos de daño para que podamos activar nuestra habilidad de monstruo morfo evolución. Si fuéramos nosotros en primer lugar y tenemos un hada en la mano, nivel 4, vamos a colocarla para poder frenar un poco los ataques de nuestros contrincantes. Porque de verdad que sí invocan algunos muchos monstruos, entonces lo que no queremos es que nos maten inmediatamente. Y bueno, ahí es nuestro turno, amigos. Vamos a dejar pasar el turno para que nos hagan un poco de daño porque nuestro oponente ya casi pierde todos sus puntos de vida. Así que vamos a dejar que nos hagan un poquito de daño. Solamente para tener los 1800 puntos de daño que requiere activar la habilidad. Bien, ahí nos está salvando nuestro compañero Mokuba. Y aquí es donde vamos a realizar ya todas nuestras jugadas. Vamos a invocar un monstruo, nivelada. Y bueno, ya saben, es como cualquier farmeo, amigos. Activamos la habilidad. Aquí solamente, como les comento, es más o menos tratar de adaptarnos un poco a las jugadas de nuestro oponente. Aquí pues Mokuba nos está quitando muchos espacios. Con sus dos cartas boca abajo. Así que bueno, yo en este deck lo que hacía era colocar todos los mazos mágicos. Y ir activando recarga poco a poco. Pero bueno, aquí no se puede, no pasa nada. Ok, aquí tampoco podemos activar derecho de nacimiento. Pero vamos a activar las cartas que se puedan aquí. Primero les recomiendo que activen recarga antes que mazo mágico. Ahorita no voy a invocar a Watapon porque quiero sacar más cartas lo más rápido posible. Y vamos a seguir activando el efecto de Tetis. Y por supuesto, recarga. Nuevamente les comento que recarga es la que les recomiendo que activen antes que mazo mágico. Si no tienen recarga en la mano y tienen mazo mágico, bueno pues ya. Se activa primero mazo mágico. Pero primero les recomiendo activar recarga porque con mazo mágico vamos a quedarnos en nuestra mano. Las cartas que no queremos regresar al deck nuevamente. Aquí no voy a regresar el otro mazo mágico. Ni tampoco arriba tribal. Vamos a seguir activando el efecto de Tetis. Aquí sí ya voy a activar el efecto de Watapon. Porque ya tengo bastantes cartas en la mano. Ok, aquí vamos a activar nuevamente el mazo mágico. Y vamos a quedarnos todas las... Bueno, vamos a regresar todas las cartas excepto arriba tribal y slifer tampoco lo vamos a regresar. Y vamos a activar el efecto de Tetis hasta que sacamos las flechas o hasta que saquemos el último monstruo hada. Aquí amigos no es necesario juntar los 10 mil puntos de ataque así que si no obtienen todo el poder de slifer no pasa nada. Con que tengamos más de 5 mil o más de 3 mil puntos de ataque con eso es más que suficiente. Y bueno, ya ahora sí vamos a hacer nuestro combo. Vamos a pasar a la Battle Phase. Vamos a activar arriba tribal. En este duelo no se necesitó activar flechas... antiflechas de hechizo. Así que bueno, pues ahí nos van a sobrar. Pero hay algunos duelos en los que sí se necesitan. Y ya atacamos y pues nada amigos. Aquí está el farmeo en los duelos TAG. Es posible gracias a este nuevo deck. Y vamos a ver la puntuación para que vean cómo alcanzamos bien fácil las 320 monedas. Ahí está, obtuvimos 9600 puntos. Y a su vez con el multiplicador de 4, 320 monedas chicos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que pongan en práctica este deck para que alcancen muy rápidamente las 10 mil monedas o más. Y puedan obtener todas las recompensas y muchas gemas. Nos vemos en el siguiente video amigos. Que estén muy bien. Bye.